LIMA WISKIE 2, Delta Alpha Fox, Papajank 2, Radio Noviembre Gracias Diego, 5-9, un abrazo. Gracias Diego, 5-9, un abrazo. Gracias Diego, 5-9, un abrazo. Gracias Diego, 5-9, de Limón 1, Japón América, Portugal. Limón 1, Japón América, Portugal, 5-9, en Golfo 05, de Lima, Wixi, 2, Vestalfa, Fox, 273, Jorge, con 6 grados de elevación por aquí. Gracias Diego, contacto Diego, 12 grados por acá, 7. Impresionante, impresionante Sí, muy fuerte, muy fuerte 5 grados con antena vertical, antena vertical APA radio 8, suelos y lozano APA radio 8, suelos y lozano, Lima Ustido, Delta Alpha 4, 5-9, Pedro Lima Ustido, Delta Alpha 4, 5-9, gracias Gracias, 7-3, 2-5-9, delirio 1, Japón, América, Policía Japón, América, Portugal, APA radio 8, suelos y lozano, 5-9 Lima Ustido, Delta Alpha 4, 5-9, Lima Ustido, Delta Alpha 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 5-9, Pedro Medio Ustido, Delta Alpha 5-9,ук размер 7,2-1ист Haushalt 11, الب因ござiso Lima Ustido, Delta Alpha 5-9,英icitas Vall meteorológicos, Europa, error 16, surprised Satellite of Southwest State University, Russia Congratulate your citizens on the 60th anniversary When the Soviet Union launched the Southwest Space Satellite And the birthday of the pioneer of the astronautics theory Konstantin Tsjalkovsky 5-9, Pedro, PN-8, 10X, PN-2, NN. Tapa Yankee, Tapa Yankee 2, Roma Laranja, Tapa Arrasio 8, 0X, 5-9. Bien copiado, Pedro, gracias. Gracias. Tapa Arrasio 8, 0X, 0X. Anul, satélite Papa Yankee 2, Roma, NN. Tapa Arrasio 8, 0X, 0X, 0X. Tapa Arrasio 8, 0X, 0X. Tapa Arrasio 8, 0X, 0X. Vai passar bem em cima de você aí, né, Pedro? É, vai... Sim, sim, 67 graus. Positivo, hein? Vamos ver se entra mais alguém aí. Tá todo mundo dormindo, já tá tarde. É verdade. Vamos ver se aparece. Trabalhei só. Positivo, hein? Tapa Arrasio 8, do Zulu X-Ray, Tapa Yankee 2, Roma, NN via ISS. Tapa Arrasio 8, do Zulu X-Ray, Tapa Arrasio 9, 0X. Tapa Arrasio, um abraço, então. Senta e três. Valeu, Pedro. Obrigado aí pelo novo caixa, ó. Mais alguém por aí, CQ. Satellite Papa Yankee 2, Rádio Nicaragua. Tapa Arrasio 8, 0X. PAPA CERRA 7 ECOQUILO 59, PAPA Y2, ROMEON NOVEMBER OK, 5-9-PAPA CERRA 7 ECOQUILO, VIA IACERA CERRA Valeu Edinho, obrigado por que a senhora, um abraço PAPA CERRA 7 ECOQUILO, PAPA RADO 8, VIA IACERA CERRA 5-9 5-9-PAPA CERRA 7 ECOQUILO Desde el satélite RS-5S, designado en la Universidad Estatal del Sur y Sudiricia Les mandamos a los habitantes de la Tierra nuestras felicitaciones Por el 60 aniversario del lanzamiento del primer satélite artificial de la Historia Y por el 160 aniversario del nacimiento del fundador de la cosmonautica Konstantin Tsiolkovsky Me voy a ir a hablar muy rápido, no entiendo nada Fala muy rápido, un abrazo para ustedes ahí, estoy con un grado de elevación ahí Pedro, Ebinho, gracias por el que se vea LV2, primero mis manos Se va muy fuerte LV2, primero mis manos LV2, primero mis manos